¿Qué es la diferencia biológica? Los definen como masculino, femenino o intersexual según los genitales con los que nacimos. El AINE comienza falseando la realidad cuando define a la intersexualidad como un tercer sexo. La intersexualidad no es un tercer sexo, es sencillamente una anomalía genética y o hormonal que por desgracia algunas personas estimadas en el 0.4% de la población mundial padecen. Estas anomalías pueden surgir de diversas maneras. Por ejemplo, ante situaciones de estrés puede actuar una hormona llamada cortisol que si no se sintetiza puede dar lugar a una superproducción de precursores de cortisol, algunos de los cuales se pueden convertir en andrógenos que a su vez pueden dar lugar a trastornos de desarrollo sexual tales como la hiperplastia suprarrenal congénita en el varón o la virilización genital en el feto femenino. Otros problemas que pueden presentarse en el feto masculino son la falta de enzimas para sintetizar la dihidrotestosterona que es la hormona precursora de la testosterona o bien la insensibilidad a los andrógenos. En este último caso los testículos producen testosterona pero lo que no funciona son los receptores de testosterona afectando el desarrollo genital. En cuanto a las alteraciones genéticas podría mencionarse la monosomía del cromosoma X, la trisomía XXY, la trisomía XXY o la trisomía XXX. El sexo en el ser humano es claramente binario y está definido por las funciones reproductivas biológicamente especificadas. Las alteraciones y problemas del desarrollo sexual no constituyen nuevos sexos y tratarlos como tales es una irresponsabilidad ideológica que atenta contra la dignidad de quienes sufren estos padecimientos. A continuación la cosa va empeorando más cuando el AINE pretende ofrecer una definición de género. Escuchémosla con atención. En cambio, género es el conjunto de ideas, de comportamientos y roles que una sociedad considera apropiados y que impone socialmente para considerar a una persona femenina o masculina. Algunos ejemplos de esta construcción social que llamamos género es pensar que las mujeres son pasivas, serviciales, sensibles y bondadosas y que los hombres son activos, fuertes, líderes y conquistadores. Por este concepto es que tradicionalmente se le ha asignado a los hombres roles de políticos, mecánicos, jefes, entre otros, es decir, el rol productivo y a las mujeres el rol de amas de casa, maestras, enfermeras, entre otros, es decir, el rol reproductivo. Notemos que el AINE construye un mundo dividido en dos dimensiones incomunicables, la del sexo por un lado, la del género por el otro, es decir, la de la naturaleza y la de la cultura, sin relación alguna entre ellas. La operación ideológica es sencilla de entender. Al disociar radicalmente la realidad cultural de la realidad natural, podemos eventualmente concluir que la identidad sexual no tiene por qué guardar relación con la naturaleza y presentarla como un mero producto de la cultura, que podemos deconstruir y reconstruir a gusto. Pero las diferencias entre los sexos que se dan en el plano cultural de ninguna manera pueden estar totalmente desconectadas de la preexistencia de una naturaleza sexual efectivamente diferente entre hombres y mujeres. Pretender que el plano de la naturaleza y el de la cultura funcionan con total independencia el uno del otro es mantener una ideología que simplifica hasta el absurdo lo complejo de la realidad. Veamos algunos ejemplos. Tras estudiar el funcionamiento de 20.000 genes investigadores del Instituto Weisman de Ciencias de Israel hallaron que más de 6.500 es decir, alrededor de un tercio de los genes se expresaban de manera diferente en hombres y mujeres. Nuestra organización anatómica y fisiológica es claramente diferente entre hombres y mujeres. A partir de la neurología más moderna y especialmente gracias a la imagen cerebral funcional por resonancia magnética sabemos que incluso nuestros cerebros no son iguales en absolutos y estas diferencias se van formando desde dentro del útero materno tal como han mostrado trabajos científicos como el del Helmut Nyborg o el de Glenn Wilson y como la propia embriología ha dado cuenta. Por ejemplo, hoy sabemos que el cerebro masculino es en promedio de un 8 a un 11% más voluminoso que el femenino pero que completa su crecimiento uno o dos años más tarde. También sabemos que la parte posterior del cerebro es más bulbosa en las mujeres y más tubular en los hombres. La imagen neuronal por resonancia magnética muestra asimismo que los hombres y las mujeres activan partes diferentes de sus cerebros para realizar idénticas tareas. Los hombres usan su materia gris 6,5 veces más que las mujeres mientras que éstas utilizan la materia blanca 10 veces más que la de los hombres. Las conexiones interemisféricas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Quizás por ello se dice que mientras los hombres utilizan principalmente el hemisferio izquierdo las mujeres desbalancean mucho mejor entre el izquierdo y el derecho. Y podríamos seguir por horas comentando las diferencias entre hombres y mujeres. Claro que la realidad del hombre se enriquece culturalmente y no todo en la sexualidad son genes hormonas pene y útero pero ello no es razón como para hacer como si nada de esto existiera o como si existiera en un plano incomunicado con el plano cultural. El punto central es este las diferencias naturales entre hombres y mujeres son realmente significativas pero es realmente creíble que nuestras diferencias culturales no tengan nada que ver con estas diferencias preexistentes a la socialización y que el género es por consecuencia una construcción social aislada de todo marco natural. Volvamos atrás un segundo y escuchemos esto de nuevo. Por este concepto es que tradicionalmente se le ha asignado a los hombres roles de políticos mecánicos jefes entre otros es decir el rol productivo y a las mujeres el rol de amas de casa maestras enfermeras entre otros es decir el rol reproductivo. Este sinsentido que acabamos de escuchar solo puede ser producto de la referida disociación entre naturaleza y cultura. En efecto el rol productivo del hombre ha estado históricamente asociado a sus condiciones físicas naturales más aptas para el trabajo duro y su menor valor en términos de conservación de la especie. Solo bajo la sociedad capitalista avanzada que la sociología suele denominar también como sociedad postindustrial la mujer se incorpora con facilidad al mundo de la producción en la medida en que los trabajos en este contexto requieren de menor esfuerzo y desgaste físico gracias a los avances tecnológicos. Pero por otra parte el AINE nos afirma que a la mujer se le ha asignado culturalmente un rol reproductivo de nuestra especie. Otra vez el sinsentido está a la vista no existe ninguna conspiración en el hecho de que la mujer cumpla la función que efectivamente cumple en la reproducción de la especie se llama simplemente biología. Ahora bien con este armazón ideológico el AINE nos va a aclarar que lo suyo no es una ideología sino que la ideología es de quienes afirman que sus ideas son ideológicas. En concreto el AINE se esforzará por establecer una distinción en verdad inconsistente entre políticas de género e ideología de género. La escuchemos. ¿Qué significa política de género? La política de género son estrategias basadas en ciencias sociales para abordar y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género son ideas anticientíficas que buscan tergiversar el concepto de género con manipulaciones hacia los padres y las familias para que crean que la política de género lo que intenta es transformar o influir en niños, niñas y adolescentes para que se conviertan en transgénero. Es decir, para que se conviertan en personas que presentan una inconformidad con el sexo con el que nacieron y el género asignado socialmente. La falacia de este razonamiento consiste en pensar que las políticas públicas, en este caso, las políticas de género, son lo contrario de una ideología. La verdad es que las políticas públicas bien pueden estar orientadas ideológicamente y la pregunta en este sentido es ¿cuándo una política pública está determinada por una ideología? La respuesta nos redirige a la noción misma de ideología que refiere a un conjunto de ideas que mistifican la realidad, que la invierten, pero que se postulan como el principio a partir del cual la sociedad debería ser reconstruida. En este sentido, la llamada perspectiva de género que está en la base de las políticas de género de todos nuestros países es completamente ideológica tal como hemos mostrado hace instantes. No solo porque mistifica la realidad disociando su dimensión natural de su dimensión cultural y posteriormente ensanchando esta última hasta representar con ella sola la realidad misma, sino porque se propone además la transformación de la sociedad y del hombre a partir de esa ilusión. En consecuencia, la ideología de género sí existe, está en la base de las políticas de género y es precisamente la ideología que el AINE promueve. Avanzando, el AINE ahora nos dice que la neurociencia ha descubierto bases biológicas para la transexualidad. Escuchemos. Porque según investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro en las personas transexuales y un estudio realizado en la Universidad Médica de Viena y publicado en la reconocida revista Journal of Neuroscience indica que la transexualidad podría tener una base biológica. La verdad de esto, como dice el doctor Pablo Muñoz y Turrieta, es que no es más que una hipótesis a comprobar. Es por ello que la propia Elaine, como han escuchado, usa el verbo en potencial. Podría tener base biológica, dice hipotéticamente. Los doctores Meyer y McHugh publicaron recientemente el paper científico titulado Sexualidad y Género en la revista científica de New Atlantis, donde revisando más de 500 estudios científicos al respecto, llegaron a concluir que las correlaciones encontradas entre la estructura cerebral y la identificación trans son realmente muy débiles y que no permiten afirmar científicamente que el transgenerismo sea innato, sino que esta condición parece explicarse mucho mejor a partir de factores psicosociales, donde las correlaciones son mucho más fuertes. Después de confundir al público con su ideología, Elaine debe establecer con claridad sus enemigos y procede a demonizarlos. Por cierto, no es nada original al respecto, homofóbicos, ultraconservadores, reaccionarios y los insultos de siempre. Estos grupos fundamentalistas y ultraconservadores aprovechan la falta de educación sexual de las masas y se enfocan en tergiversar líneas de libros de texto y los objetivos de la política de género. Son organizaciones religiosas, homofóbicas y ultraconservadoras que desde hace más de una década hacen campaña contra los homosexuales, contra las mujeres y contra los derechos sexuales y reproductivos. Así, Elaine nos presentará casos concretos de América Latina donde estos ultraconservadores malditos pusieron en riesgo la agenda ideológica del género. Escuchemos qué nos dice, por ejemplo, de Colombia. Hasta el acuerdo de paz que estaba gestionando el presidente Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, para que entregaran las armas y así parar la guerra que ha afectado a más de 10 millones de colombianos, no se logre porque el acuerdo tenía la palabra género. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. ¡Ni-ho! 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 ¡Ni-ho te da la gana! Vamos por partes. Cuando el AINES se refiere a las FARC, omite decir que se trataba del grupo narcoterrorista más peligroso de América Latina que ha asesinado, torturado, secuestrado y violado a decenas de miles de colombianos inocentes. Lo que ella llama acuerdo de paz fue en verdad un acuerdo de impunidad y fue por eso que el pueblo colombiano en referéndum popular rechazó esa maniobra que, sin embargo, luego fue implementada desde el poder legislativo contrariando la voluntad popular directa. Recordemos que este acuerdo de impunidad otorgaba inaceptables privilegios a los terroristas como por ejemplo 10 escaños para las FARC en el Congreso Nacional, salario mínimo para cada guerrillero desmovilizado, arreglos judiciales para impedir extradiciones y garantizar la impunidad de los criminales.